¡Hey! ¿Qué pasa familia? ¿Todo bien? Espero que sí. Hoy os traigo lo mejor de PS4. Lo mejor de PS4. Así que nada amigos, empezamos. ¿Lo mejor de PS4 es su PS Plus con su online de pago y con los juegos que dan en el PS Plus? Pues no amigos, eso no es lo mejor de PS4 sin ninguna duda. Y es que hay que recordar que para jugar online en la PS4 tenemos que pagar la suscripción del PS Plus. Donde el servicio online deja mucho que desear porque muchas veces o está caído o está en mantenimiento o un hacketa hackea las cuentas y te las ha robado. Vamos, más aparte por no decir los mierdas de juegos que nos dan en el PS Plus. Así que solamente dan juegos indies. Así que el servicio de PS Network y PS Plus no es lo mejor de PS4. Pasamos al diseño de la consola. Para mí, el diseño de la PS4 original es más bonita que el diseño de la PS4 Slim y de la PS4 Pro. Así que, pero aún así, descartando el modelo original, el diseño de la consola para mí no es lo mejor de PS4. Vamos a ver. El mando de PS4. Es un mando bastante cómodo, la verdad. Pero para mí no es lo mejor de PS4. Aún así, prefiero el mando de Xbox One. En este caso es la edición del Gas of War 4. Pero, por ejemplo, para jugar a shooters como el Call of Duty o Battlefield, por cómo están situados los sticks, prefiero el mando de la Xbox One antes que el mando de la PS4. Pero tengo que decir que el mando de la PS4 también es bastante cómodo. Pero el mando de la PS4 no es lo mejor de PS4. ¿La comunidad de PS4 es lo mejor de PS4? Tampoco. Hay que, para mí, la peor comunidad de consolas es sin duda la peor, la de Sony. No estoy metiendo a todos los usuarios en el saco. Pero es cierto que la gran mayoría de la comunidad de Sony son unos piperos. Les encanta meterse con las demás compañías, ya sea Nintendo o Microsoft. Y para mí, la comunidad de PS4 no es la mejor comunidad y no es lo mejor de Sony, ni de PS4, ni mucho menos. Ahora sí, por fin voy a decir lo mejor de PS4. Y es muy fácil, amigos. Lo mejor de PS4 es esto. Sus juegos exclusivos. Juegos como el Infamous, Second Son, Juegazo. Un juego como el Ratchet & Crank, otro juegazo. Y encima a un precio bastante asequilibre. O sea, a un precio reducido. Out and Down, otro juegazo. Y otro exclusivo de PS4. Blockboard. Otro juegazo y una auténtica obra maestra. Tengo entendido que al igual en este E3 2017, anuncian la segunda parte. Ojalá, porque para mí esta primera parte es una auténtica obra maestra. Y uno de los mejores exclusivos que tiene PS4. Y Uncharted 4. Otra auténtica obra maestra creada por Naughty Dog. Para mí, qué deciros de la saga Uncharted. Es de lo mejor, por lo menos para mí, es de lo mejor que tiene Sony como de exclusivos. Pero bueno, eso ya depende de gustos para cada uno. Y este Uncharted 4 es una auténtica virguería a nivel técnico. La historia, la verdad, es que también me gustó bastante. Es verdad que me hubiese gustado que hubiera tenido un poco más de acción. Pero bueno, aún así, para mí es una auténtica obra maestra. No he sacado todos los juegos exclusivos que tengo de PS4. Pero es verdad que por exclusivos, y es que es lo mejor que tiene PS4. Por ejemplo, considero que hoy por hoy, Sony tiene los mejores exclusivos de las consolas. O sea, de las compañías. Nintendo también tiene, para mí en este ranking estaría, ya depende de gustos, ¿no? Pero estaría a este nivel. Primero, por exclusivos estoy hablando, ¿eh? Por calidad y cantidad. Sería primero Sony, luego Nintendo y por último Microsoft. Microsoft en este E3 tiene que presentar nuevas IPs y ponerse las pilas en tema de exclusivos para la Xbox One Steam y para lo que va a ser Project Scorpio. Y bueno, y para la Xbox One. Así que lo mejor, sin ninguna duda, son los exclusivos de PS4. Eso es lo mejor de PS4. Para vosotros, amigos, ¿qué creéis que es lo mejor de PS4? Dejadme en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga, chicos, un fuerte abrazo. Adiós. ¡Bum!